Colombia, Wanda del Valle Bermúdez, la expareja apareció, reapareció en la audiencia judicial en la que la Fiscalía Peruana busca revocar el fallo que declaró improcedente su extradición al Perú. Wanda del Valle, la vemos en estas imágenes, investigada por el presunto delito de conspiración para el sicariato por encargar el asesinato del coronel de la policía, Víctor Reboredo, pidió que el caso se resuelva pronto porque quiere reiniciar su vida. También se reveló que la conocida bebecita del crimen está embarazada.